¡Caramba! Jorge Mercader, qué gusto me da saludarte, querido George, esto ha generado algunos puntos de vista, algunos dicen que qué injustos son con Luis Fernando Tena, qué pobre Luis Fernando, otros dicen que los futbolistas, otros dicen que Ricardo Peláez ya está fracasando con Guadalajara, y te pregunto, esta es la primera, querido George, ¿por qué tardó tanto Peláez en decidir que Luis Fernando Tena se fuera? Si es que tardó, o si se tendría que haber esperado más. Hola Torén, qué gusto saludarte, y un placer estar en Calla y Escucha, por una simple y sencilla razón, porque el torneo pasado se encontraban en zona de clasificación, y si tú revisas los números de Luis Fernando Tena con el conjunto del Guadalajara, no son malos, tiene un porcentaje del 49 de efectividad, algo decente para un entrenador, de hecho, el mejor desde el 2017 en ese sentido, y creo yo que le estaba dando la oportunidad. Ahora, el arranque en este torneo es insostenible, tres partidos, un punto, cero goles, el conjunto del rebaño sagrado estaba para dar lástima, a pesar de que contara con futbolistas en la banca, por más que digan que tenían inversión de 50 millones de dólares, creo yo que esta no es la versión cercana a lo que puede entregar el rebaño sagrado, pensando en que clasifican 12 de 18, quítale la palabra repechaje, 12 de 18 pueden ser campeones en el fútbol mexicano, es una barbaridad. Me parece, Merkel esperaba y estaba yo seguro que no ibas a ser de los que iban a apapachar, ahora los números no son tan malos, ahora el 49% de efectividad, ahora mira, cuando aquí había un tema de separación, de divorcio, no es que se llevaran mal, Peláez y Luis Fernando, pero no sé si te acuerdas, no sé si te acuerdas, espero que sí, que cuando llegó Peláez, antes de ratificar a Luis Fernando Tena, fue a buscar a los, y quería otro técnico, pero, ¡ay! Y de repente Chivas, porque no está acostumbrado, y lo digo en el mejor de los planes, no está acostumbrado a ligar buenos resultados, digo algunos buenos resultados, y Peláez se tuvo que callar, y decir, bueno, se queda Luis Fernando Tena, pero el funcionamiento nunca fue bueno, le llevaron refuerzos y Luis Fernando Tena dijo, yo no los pedí, no los quería, a la banca. Y uno con el, aquí con su moñito, y otro con los judíos y güeros, cada quien. Eso que tiene que ver, Ángel. No, tiene que ver que hay que jugar bien al fútbol, porque parece que no se han dado cuenta, Mercana, más rápido, parece que no se han dado cuenta lo que significa jugar en Guadalajara. No es lo mismo andar en Aguascalientes, lo digo con toda seriedad, y con todo respeto, que llegar a Guadalajara, Guadalajara no se llegar a ponerte a jugar fútbol. Perdóname, Ángel, estás mencionando peinados para futbolistas profesionales, ¿qué demonios tiene que ver el peinado? Y exceso de peso, y fiestas, no cambies el tema, hablábamos del peinado, ¿qué te importa si se hace trenzas, o chongos, o tiene juego bueno? ¿Qué tiene que ver? Pero me importa más que juegan al fútbol. Bueno, puede tener trenzas y chongos, ¿qué tiene que ver? Porque se hacen trenzas, chongos, suben de peso y les da igual lo que representan y lo que tienen que hacer en la caña. Eso tiene que ver con que sea profesional, Ángel, pero no tiene nada que ver con que tengan trenzas y chongos. No los veo que sean profesionales. No los veo ahora, lo mejor pensamos que... Cristiano Ronaldo se ha hecho chongos y es el mejor jugador del planeta, no me digas eso, por favor. ¿Y si son? No, no me digas eso. Ese es el problema. No me digas eso. ¿Y si son? Ah, bueno. No, no lo son, o no lo son. Pero no tiene nada que ver el peinado, ¿eh? No, a mí sí me parece que tiene mucho que ver el comportamiento de cualquier futbolista. Péinate como quieras, actúa como quieres, vete 10 kilos arriba, pero juega en la cancha. La Chófis ni siquiera fue convocada para jugar contra el pueblo. Porque sí viven de su físico, eso lo entiendo. Macías ya tiene una cara de que no sabe ni por dónde meterse. ¿Qué está pensando en el globo, Macías? Levanta las manos y que a la hora que hay que atajar no las ataja. A ver, Merca, yo creo que necesita un técnico guadalajara que esté por encima del futbolista, a lo que me refiría, lo ponga en orden. Ajá. Y también necesita decirle, no sé si a Peláez, que le baje un poco al protagonista. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? ¿Será Bucetich? Porque ya te escuché que Bucetich será presentado el próximo jueves. Sí, esta semana va a ser presentado Víctor Manuel Bucetich junto con Sergi Almarguer como uno de sus auxiliares. Yo lo que te puedo decir, Ángel, es que es el entrenador ideal en este momento para dirigir al Guadalajara. Un hombre que tiene trayectoria, que en 32 años ha hecho a cuatro equipos diferentes campeones del fútbol mexicano, con cinco títulos de liga. Un estratega que sabe perfectamente bien cómo controlar un vestidor polémico. Lo ha hecho con Ronaldinho en su momento con Querétaro, lo hizo con Humberto Suazo con Rayados del Monterrey. A él no le tiemblan la mano, no le tiemblan la voz al momento de dar indicaciones. Es el entrenador en este momento ideal para el Guadalajara. O sea, el problema de Guadalajara es el entrenador, es Amauri, es Peláez, son los subordinistas, es el que todo mundo dice, Merca, que no tiene un plantel tan exceso, tan bueno. ¿Cuál es el problema de Guadalajara? ¿O no tendríamos que exigirle a Guadalajara grandes cosas? Mira, por quinta ocasión te digo, es la disciplina, Ángel García Toraño. Ese es el problema principal. Platicabas del sobrepeso de la Chofis, eso es disciplina. Platicabas de que el equipo no está entrenando físicamente a las condiciones que merece. Ese es un problema de disciplina. Estás teniendo a jugadores que te costaron 50 millones de dólares en total y los tienes en la banca. Es un problema de disciplina, porque si el futbolista fuera profesional, se entregaría sin importar si tiene chongo o greña verde. No importa. Aquí lo más interesante del rebaño es que estén en disciplina. Tienen un plantel para clasificar a Ángel. Te hago una pregunta. Con dos equipos de 18, tienen que clasificar a Liguilla. Sí o sí. Te hago una pregunta, querido Merca. Te hago una pregunta. Luis Fernando Tena no tenía ese perfil. O sea, Luis Fernando Tena, que fue campeón olímpico, pues no tenía esa voz de mando, no tenía esa autoridad, no supo sacarle provecho al plantel. Y Bucetichi lo va a hacer. Entonces fue un error que Luis Fernando Tena fuera técnico de Guadalajara. Sí, porque a Toro Pasado es muy sencillo mencionártelo. Hoy no le fue bien con el rebaño sagrado. Tiene un arranque muy malo. Pero Bucetichi es un entrenador comprobadísimo en títulos de Liga. No sería mejor opción. Con equipos de este perfil. Comprobadísimo, ¿eh? No sería mejor opción Almeida. Ya Bucetichi va a hacer que por fin los chivarmanos se olviden de Almeida. No sería mejor opción Aguirre, que Aguirre no va a venir. Pero Aguirre que maneja muy bien a la prensa, que hace cara, así se voltea y sabe. Y aparte es un hombre experimentado. ¿No serían mejores opciones? Mira, Ángel, los cuatro que salieron en los nombres eran Paco Gémez. Nunca entendí por qué. El entrenador español vive de nada en el fútbol internacional. El otro era Javier Aguirre, que él ya ha dicho varias ocasiones. Yo no pienso regresar al fútbol mexicano. No me interesa. Estoy feliz fuera de México. El otro que es Matías Almeida. Sí, siete finales, cinco títulos. Pienso que era el perfil ideal. Pero hay un pequeño detalle. Si tienes un entrenador con contrato al cual te va a pedir el doble de dinero, no te conviene en este momento. Por eso te digo, la mejor opción es Víctor Manuel Bucetich. Un entrenador con todos los méritos para que el Guadalajara pelee por el título en Liguita. Estás embobado, estás embobado con Liguita. Hombre, Bucetich es extraordinario, pero estás embobado. Entonces, Chivas para campeón. Chivas para pelear por el título de Liga. Déjame decirte, Merca, de veras, eres peor que el Chepo. Oye, a ver, te hago una pregunta. Si tienen al mejor directivo del país, que es Peláez, ¿no? Y tienen ahora al mejor técnico del país, que es Bucetich. Se han reforzado y tienen un gran plan. Entonces, ¿para qué está Guadalajara? Para campeón. Sí, para pelear por el título de Liga. Y más cuando tienes dos equipos disponibles. Claro que está para pelear por el título. No engañes a la gente, Merca. Entrando a Liguita, perdóname, Ángel, pero entrando a Liguita, cualquiera puede ser campeón. Lo has visto, por el amor de Dios. No engañes a la gente, Merca. No estoy engañando a nadie. El plantel de Guadalajara, te cambio la pregunta, Ángel. El plantel de Guadalajara, ¿en qué nivel está para ti actualmente? ¿En qué nivel está? Está, en este momento, como veo, acá la futbolista en el tema individual, está para meterse entre el 8, el 9 y el 10. Ok, estando en Liguita, ¿no puede pelear por el título el Guadalajara? Cualquiera, pero no creo que tenga. Ah, ya, ya está, ya. No, 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 pero no va a ser campeón. Cualquiera. Tú dices que va a pelear por el título y yo te digo que no. Te estoy diciendo pelear por el título, no va a ser campeón. Va a pelear por el título, va a estar compitiendo. No, pero si tienes un muy buen directivo, el mejor entrenador, según tú. Tienes buenos futbolistas, tienes al mejor entrenador. Tienes al mejor entrenador disponible en este momento. Tienes al mejor entrenador disponible en este momento, Ángel. Es el mejor entrenador, el disponible actualmente del fútbol mexicano. No sé qué gusto me da escucharte aquí en Calla y Escucha. Ya tendremos oportunidad, si quieres, de hablar de Toluca, que me late que no tarda tan bien en cambiar de técnico. Lo van a aguantar, Ángel García Toraño. Van a aguantar a José Manuel El Chepo de la Torre. Otro personaje que ha dirigido en Guadalajara y que también fue exitoso en su momento. Anda, entonces, bueno. Gracias, Merck, un abrazo y gracias a ustedes. Pósela bien y que tenga usted una muy buena semana. Las chivas rayanas de Guadalajara, que el próximo miércoles, a ver si hacen gol. El único equipo que no ha hecho. Pásenlo. Pásenlo.